Buena, buena, cabrón. Puta, graba bien, por cuchito, Mario. Buena, cabrón. Hoy día vamos a hacer el medio unboxing de la wea. Ay, ¿qué estoy haciendo hoy? Hoy día vamos a analizar este note, corre hasta la paja y hace los medios, cariño. Chavo, weón. Un poco de más seriedad con la wea y cámbiate esa música de mierda. Vamos a aprender a limpiar la pantalla para cuando a su gatito se les cague encima. Oh, hermano, me cague.